Feo Dicen que soy feo ¿Qué sabe la gente si en mi alma encuentran belleza ideal? Feo Dicen que soy feo Quisiera que sepan que aquí en mi alma se ama mejor la humanidad Feo Me gusta ser feo Porque en mi conciencia No sabe odiar Más feo está el mundo Con genios y guerras Que llevan a los pueblos que horrible ¿Dónde estará Dios? Por eso amo lo feo y lo bello Yo sé que en mi alma existe Sueño y realidad Lo feo en mi cara Es belleza espiritual Me gusta ser feo Porque mi conciencia no sabe odiar Más feo es del mundo con genios y guerras Que llevan a los pueblos que obliguen ¿Dónde estará Dios? Por eso amo lo feo y lo bello Yo sé que en mi alma existe Sueño y realidad Lo feo en mi cara Es belleza espiritual Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video